Buenos días a toda la comunidad educativa del Colegio Nacional de la Libertad. El 30 de enero de 1828, el Congreso General Constituyente del Perú aprobó la creación del Colegio de la Libertad en el barrio de San Francisco, la misma que fue promulgada el 1 de febrero de 1828, siendo Presidente de la República del Perú José de la Mar. Ya en el año de 1985, el Ministerio de Educación autorizó para celebrar su día jubilar el 23 de septiembre de cada año. Los profesores y alumnos del segundo grado de primaria saludan al Colegio Nacional de la Libertad en sus 193 años de creación. El Colegio Nacional de la Libertad ha forjado hombres ilustres como Santiago Antunes de Mayolo, Carlos Alberto Izaguirre, Víctor Valenzuela Guardia, el poeta, escritor y ensayista Marcos Yauri Montero, entre muchos otros ilustres profesionales quienes dan trascendencia y realce a nuestra institución. ¡Gloria eterna al Egregio Soldado que este templo nos dio por hogar! ¡Conservemos el fuego sagrado que encendiera José de la Mar! Y hoy más que nunca seguiremos conservando el fuego sagrado del saber. Nada nos detendrá ni la pandemia nos ha podido vencer. ¡Sigamos adelante! San Martín y Bolívar mañana nos infunda su aliento otra vez. A un día de su día jubilar, estudien con dedicación. Que los malos hábitos no sea contagio para el libertano de buen corazón. Porque ser libertano es compromiso de honor. ¡Gloria eterna! ¡Gloria y Bolívar mañana nos infunda su aliento otra vez. ¡Gloria y Bolívar mañana nos infunda su aliento otras veces! ¡Gracias por ver el video!